hola a todas y a todos bueno pues hoy voy a hacer una decoración para una para una habitación más que juvenil varón y no en este caso tengo que hacer unas decoraciones para la habitación de mi hijo mi hijo es músico le gusta mucho la música entonces su habitación va ahí la decoración en este caso y sólo voy a poner pues música no voy a hacer música y vamos a utilizar en un principio voy a utilizar este marco este de un lienzo y voy a reutilizar estos discos que son de un curso de inglés de inglés estos son de vinilo y lleva por mucho tiempo no sé de qué año es no sé si lo pone aquí aquí pone del 61 de 1961 fabricado en españa bueno pues yo quiero tengo un montón me dieron me dieron unos pocos y todos los recogí por si tenía que hacer alguna decoración y también voy a también a utilizar notas musicales de un libro de estos de libros infantiles que está ahí y que ya está obsoleto porque ya te metes en internet y saca de todo y bueno pues eso es lo que voy lo que voy a utilizar y también voy a utilizar pintura de esta gris yo creo que esta es como metalizada el acrílico creo que tiene un poquito de brillo no sé esperamos lo voy a utilizar porque voy a pintar lo que es el cuadro lo voy a pintar en gris vale y nada pues voy a voy a mirar y nadadate Gracias por ver el video. Bueno, ahora lo voy a dejar que secar y voy a seguir con el siguiente proceso, que es hacer un círculo. Por ejemplo aquí, que este es bastante grande. Música Primero lo que voy a hacer es limpiarlo un poquito, ¿vale? Y ahora ya proseguimos con lo siguiente. Bueno, aquí después de pensar un rato, a este cuadro no le voy a poner el disco porque no me cabe. Me ha pasado que el que hice con el disco, bueno, pues con el móvil con que estaba grabando se ha parado. No sé por qué se ha parado y no me ha grabado el proceso de cómo he hecho el cuadro del disco. Entonces, en este que estoy haciendo, lo que estoy haciendo es ponerle una foto, una foto que he imprimido en un papel, en un folio. Y a eso lo que le voy a poner, en vez de ponerle el disco como en el otro, para que no sea igual, le voy a poner la fotografía. Y luego ya, pues le iré poniendo alguna cosa. Yo voy sobre la marcha porque no, bueno, pues porque realmente no sé, no sé, no sé todavía cómo lo voy a hacer. Lo que estoy haciendo es recortarle un poquito los filos para que se integren mejor dentro del cuadro. Lo estoy haciendo con los dedos para que la fibra no se note el corte de la tierra y con la fibra se integre más en lo que he dicho antes en el marco. Y ahora lo que voy a hacer, voy a experimentar, que nunca lo he hecho, voy a ver cómo queda. Le voy a pasar un poco con agua, voy a mojar la foto. He visto en otros tutoriales que cuando no es un papel de servilleta lo suelen hacer así para que se reblandezca y se pegue mejor a, bueno, pues en este caso al lienzo, ¿no? Voy a experimentar yo a ver cómo queda. No sé si me gustará. Bueno, pues ahora lo que voy a utilizar es un poquito de cola. Lo voy a pasar y ahora le voy a dar por encima para que se pegue con cola. Esto aparte lo va a proteger. Le doy con un pañito para que se pegue bien. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho con la fotografía. Estoy haciendo lo mismo con las notas musicales que le voy a poner abajo en modo de, bueno, pues también de adorno, ¿no? También este golpe no lo voy a mojar con agua. No me ha gustado mucho cómo ha quedado en la foto. Le voy a pasar un poco de tinta por los bordes para que quede un poquito más. Le he torcido un poquito los picos para que parezca un percamino así que está un poco envejecido. Y ahora le paso la cola por encima. Y, bueno, pues lo voy a ir dejando así. Voy a pasarle otro poquito el papel. Pero no mucho porque no me ha gustado mucho cómo ha quedado. Bueno, y ahora lo que voy a hacer con un poco de goma eva, voy a hacer una, bueno, pues lo que son una nota musical, ¿no? Para pegársela al cuadro. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora os voy a enseñar cómo voy a hacer otro que tengo preparado aquí, que es un poco más grande, que le voy a poner más fotografía. Le voy a hacer lo mismo, le voy a recortar lo que son los filos, ¿eh? Para que se quede un poquito más integrado en ese. Voy a poner tres fotos y luego aparte le haré alguna decoración. Bueno, pues aquí ya le tengo puesto fotografía, le he puesto el disco de vinilo y ahora le voy a poner esta nota musical, que ya le tengo recortada. Le estoy también tintando con un poquito de pintura de hasta así marrón para que, bueno, pues para que parezca que es un poco antiguo. Y le tuerzo también un poquito las esquinas, en algunas esquinas, bueno, pues para que se note que está vieja, ¿no? Que está antigua. Así que os dejo con la decoración del cuadro. Bueno, pues esto ya se ha secado, aquí tengo uno de los que he hecho, aquí tengo el otro. Y este es el grande, he hecho, hay unas notas musicales para adornar un poquito y ahora lo que le voy a hacer va a ser barnizar. Bueno, ahora lo voy a barnizar y lo voy a ir así que luego cuando ya esté con el resultado, lo enseño ya colocado en la pared. Pues venga, vamos a ver cómo lo prepara. Bueno, pues aquí está la decoración que le he preparado. Ahí hay una. Aquí hay otra. Y aquí hay este, este fue el primero que empecé a hacer, pero no, pero se cortó el móvil y no lo grabó. Entonces, por eso le he puesto esto. Creo que queda bastante bien. También le he preparado aquellos dos, aquellos dos discos pequeños. Y nada, pues sin queda. Espero que le haya gustado la manualidad de hoy. Que es como ve, pues me ha servido de decoración. Pues nada más. Un beso para todos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias.